Que queremos dedicar a aquellos que tienen un amor pero que ya está llegando al sufí esa relación Aquellos que tienen una última oportunidad y es más, hasta tienen una última canción de amor Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Para todos los francotiradores de Tepeyanco De la voz que me dice que ya te olvidé Sabrosos Temerarios pocos pero locos Adolfo André Chupón Escalo Norteños Catorce Dicen Llegaron colorados Famosos ¿Cómo dices? A la lágrima mía llorar Todos los malditos panteoneros Grita noche en noche, escuadronzotes Llegó la raza loca Saga de coca Saga de coca Papi y no se está en la noche, escuadronzote Los malditos panteoneros Kiko y no se está en la noche, escuadronzote Los malditos panteoneros Siempre de corazón con su confío Toda la banda de Santa María Sagatecúmbica Llegó la dinastía Aguas Pequeña Miche, el Taro Pelucho, Adolfo, ya les deme Jamón, Axel, M. Rodrigo, pues ayer Siempre con el básquet Así El supermano es amor Sakura El chino Lunes, el momoncito La doble S de Momoxma El sumus Chucho de Sabrabo del Mara El boomus Cacique Brenda Mónica Bebitas Rubio Siempre con bien Y todos los solideros del Colorado Cumla Carlitos Cruz El saúl Toda la banda con famoso Sabroso La famosa Tania Calle con sonido de Aranteme Y Gatis TV Cumla Cucas Maira Te amo Lo dice el flaco Sabroso Toda la banda de Chayanne Y Charoteme El carretachocotoño El famoso medio meuso A cabrón No somos catorce, no confundan el barrio Teme de por vida, temerarios Barrio Teme Desde el 87 Originarios Barrio Teme Barrio Teme Esa noche en la miseria San Gabriel Que los tres de mi vieja Dice Báilalo Mi florita Sobs Así Sabroso Ese body Estamos a maluca La cuesta villanos de Rivera Famoso Ricky Legendario TV Y el Gaby TV Y toda la banda que hoy Nos acompaña Venga, venga Continuamos